Márgenes de ganancias. Cuando se pregunta a la mayoría de las personas cómo de alto consideran que es el margen promedio de ganancias, éstas habitualmente responden con un número mucho mayor al verdadero. A lo largo del periodo de 1960 a 2005, la tasa de rentabilidad de los recursos corporativos en Estados Unidos oscilaba entre un máximo de un 12.4% y un mínimo de un 4.1% antes del pago de impuestos. Después del pago de impuestos, el margen de lucro oscilaba entre un máximo del 7.8% y un mínimo del 2.2%. Sin embargo, la tasa de rentabilidad numérica no es la única cosa que muchos malinterpretan. Se suele malentender también el papel que desempeñan estos márgenes de ganancias en una economía coordinada por precios, a saber, servir como incentivos, función que deben cumplir independientemente de las fluctuaciones del mercado. Muchos también desconocen las vastas diferencias entre las ganancias sobre las ventas y las ganancias sobre la inversión. Las ganancias sobre las ventas son diferentes a las ganancias sobre la inversión. Cuando una tienda compra artículos a 10 dólares y los vende a 15, la gente puede pensar que está haciendo una ganancia de 5 dólares por cada artículo que vende. Sin embargo, la tienda todavía tiene que pagar a la gente que trabaja allí, a la compañía que le suministra la electricidad, y a otros proveedores de bienes y servicios necesarios para que el negocio siga funcionando. Lo que sobra después de todos estos pagos es la ganancia neta, que normalmente es mucho menor que la ganancia bruta. Pero todavía no estamos hablando de la ganancia sobre la inversión, sino meramente de la ganancia neta sobre las ventas, lo que supone ignorar el coste de la inversión que se necesitó para construir la tienda. Es la ganancia sobre toda la inversión lo que importa al inversor. Cuando alguien invierte 10.000 dólares, lo que esa persona quiere saber es qué tasa de rentabilidad anual le reportará, ya sea que haya invertido en tiendas, en bienes raíces o en acciones y bonos. La ganancia sobre ventas específicas no es lo que más importa. Lo que importa es la iguala ganancia sobre el total del capital que ha sido invertido en el negocio. Esa ganancia importa no solamente a aquellos que la reciben, sino a la economía en su conjunto, dado que las diferencias en los márgenes de rentabilidad, en diferentes sectores son las que hacen que las inversiones entre nos salgan de estos diferentes sectores, hasta que los márgenes de rentabilidad se equilibran, como el agua buscando su propio nivel. Las fluctuantes tasas de rentabilidad sobre la inversión asignan los recursos en una economía de mercado. Las tasas de rentabilidad sobre las ventas son un asunto completamente diferente. Las cosas pueden ser vendidas a precios mucho mayores que los que el vendedor pagó y, aún así, si estos productos se mantienen en los estantes durante meses sin ser vendidos, la ganancia sobre la inversión puede ser menor a la de otros productos que tienen un menor margen de beneficio en el precio, pero que se venden en una semana. Una tienda que vende pianos sin duda obtiene un mayor porcentaje de ganancias por cada venta que el que obtiene un supermercado vendiendo pan. Pero el piano permanece en la tienda durante mucho más tiempo esperando a ser vendido que una barra de pan. El pan se endurecería y enmoecería si tuviera que esperar el mismo tiempo que un piano para ser vendido. Cuando una cadena de supermercados compra 10 mil dólares de pan, recupera su dinero mucho más rápidamente que cuando una tienda de pianos compra 10 mil dólares en pianos. Por tanto, el vendedor de pianos debe cobrar un mayor porcentaje de margen de beneficio por la venta de cada piano que el que cobra un supermercado por cada barra de pan, si es que la tienda de pianos quiere obtener la misma tasa anual de rentabilidad sobre su inversión de 10 mil dólares. La competencia entre quienes buscan dinero de inversores tiende a nivelar los márgenes de ganancias, incluso cuando esto requiere que distintos márgenes de beneficio compensen las distintas tasas de rentabilidad entre los diversos productos. Las tiendas de pianos podrán seguir existiendo solamente en la medida en que sus más altos márgenes de beneficio en precios compensen su menor tasa de rotación de ventas. De lo contrario, los inversores llevarían su dinero a otra parte y las tiendas de piano comenzarían a desaparecer. Cuando el supermercado recupera su dinero en un periodo menor, puede reinvertirlo rápidamente comprando más pan u otros bienes esenciales. A lo largo del año, el mismo dinero puede rotar muchas veces en un supermercado, obteniendo ganancias en cada oportunidad, de tal manera que un centavo de ganancia por dólar puede producir una ganancia total anual sobre la inversión inicial, igual a la ganancia de un vendedor de pianos que cobra un porcentaje mucho mayor de margen de beneficio sobre una inversión que rota de manera mucho más lenta. Incluso empresas del mismo ramo pueden tener tasas de rotación distintas. Por ejemplo, el stock de Walmart rota más veces por año que el de las tiendas Target. En 2008, en Estados Unidos, un coche permanecía como promedio tres meses en el concesionario antes de ser vendido, mientras que la media del año anterior fue de dos meses. Sin embargo, el mismo año 2008, los Volkswagen se vendían en, aproximadamente, dos meses en Estados Unidos, mientras que los Chrysler tardaban más de cuatro meses. Si bien los supermercados tienden a tener márgenes particularmente bajos de ganancias por ventas, debido a su alta tasa de rotación, las tasas de rentabilidad por ventas de otros negocios suelen ser también menor a lo que la gente cree. Las empresas que aparecieron en la lista de las 500 mayores compañías de Estados Unidos de la revista Fortune consiguieron, como promedio, una rentabilidad de un centavo por dólar, en 2002, y seis centavos en el año 2000, el año con mayores ganancias. La ganancia sobre las ventas y la ganancia sobre la inversión no son simplemente conceptos distintos, sino que pueden ir también en direcciones contrarias. Una de las claves del ascenso hasta la cima de la cadena de alimentos AIP en la década de 1920 fue la decisión deliberada de la dirección de la empresa de cortar los márgenes de ganancia sobre las ventas, con la finalidad de incrementar el margen de ganancia sobre la inversión. Con los nuevos y más bajos precios que fueron posibles gracias a las ventas con menores márgenes de ganancia por producto, AIP fue capaz de atraer un mayor número de clientes, logrando mayores ganancias totales debido al mayor volumen de ventas. Con una ganancia de unos cuantos centavos por dólar en ventas, pero con un stock que rotaba casi 30 veces al año, la tasa de rentabilidad sobre la inversión de AIP aumentó vertiginosamente. Esta estrategia de bajo precio y alto volumen estableció un patrón que se expandió a otras cadenas de alimentos y también a otro tipo de empresas. En una época posterior, varios supermercados gigantes fueron capaces de reducir aún más sus márgenes de ganancias por ventas debido a que manejaban volúmenes aún mayores. Esto les permitió desplazar a AIP de liderazgo de la industria mediante el cobro de precios más bajos. Por otra parte, un estudio de precios en barrios de bajos ingresos concluyó que los márgenes de beneficio en los precios al consumidor eran más altos de lo habitual, pero que, al mismo tiempo, las tasas de rentabilidad sobre la inversión eran más bajas de lo normal. Las mayores ganancias sobre las ventas ayudaban a compensar los mayores costes de hacer negocios en barrios de bajos ingresos, pero no completamente, cosa que era evidente en los bajos márgenes de ganancias por inversión y la resultante exclusión de dichos barrios por parte de muchos negocios, incluyendo las cadenas de supermercados. Un factor que limita hasta qué punto pueden las tiendas en barrios de bajos ingresos elevar sus precios para compensar los altos costes, que es el hecho de que muchos residentes de bajos ingresos ya compran en tiendas de barrios de mayores ingresos, donde los precios son menores, a pesar de que esto signifique pagar la tarifa del autobús o del taxi. Mientras más suben los precios en los barrios de bajos ingresos, aumentan más las posibilidades de que las personas que residen en dichos barrios compren en otra parte. Por tanto, las tiendas en estos barrios están limitadas en su capacidad de compensar sus altos costes y menor rotación con altos precios, lo cual muchas veces los deja en una posición financiera precaria, incluso cuando son acusados de explotar a sus clientes. Es importante anotar también que, en los casos en que altas tasas de criminalidad y vandalismo aumentan los costes de hacer negocios en barrios de bajos ingresos, estos costes adicionales pueden fácilmente superar los márgenes de ganancias y tornar insostenibles muchos negocios en dichos barrios. Si una tienda obtiene un centavo de ganancia por un artículo que cuesta 25 centavos, entonces basta que un ladrón se lleve uno de cada 25 artículos para que vender se torne no rentable. La mayoría de las personas en ese barrio pueden ser consumidores honestos que pagan por lo que reciben en la tienda, pero basta que exista un pequeño número de ladrones o vándalos para hacer que se vuelva no rentable para las tiendas seguir operando en esos barrios.